Y bueno, esta es una pequeña prueba para que el municipio pueda ver que los caminos se pueden arreglar cuando hay ganas y entusiasmo y también, y hay una dedicación y es el compromiso de ellos para con nosotros. Simplemente es eso. Hernán, bueno, acá lo que vemos son tractores, acompañados seguramente con una maquinaria que vos me sabrás decir los nombres, y bueno, ¿cómo va a ser la modalidad, digamos, del reclamo? Bueno, la modalidad, como decíamos, hay, estamos viendo, hay tres discos, dos palas también de arrastre, y bueno, va a ser, como les repito, va a ser una modalidad, una pequeña muestra de cómo se puede arreglar el camino, con pequeñas cosas que podemos tener los productores, y bueno, y hoy día estamos queriendo hacer un pequeño paliativo de lo que tanto estábamos necesitando por parte del municipio, que no nos brinda lo que realmente estamos pidiéndole, que son nuestros pagos de impuestos que se vuelquen en la red vial. Vamos a seguir charlando por acá con alguno de los productores. Buenos días. Buenos días. Cuénteme desde cuánto hace que vienen reclamando esto. Hicen muchas las reuniones que hemos hecho y no tenemos respuesta. Acá estos caminos, hace años que no pasa la máquina, en el camino que va de Cusato hasta el Puesto Blanco, debe ser por lo menos dos años que no pasa en la niveladora, y está en un estado deplorable, deplorable. Ya hemos hecho bastantes reuniones con el intendente, no tenemos respuesta, entonces queremos ver de hacerlo nosotros y que muestre y que se vea que lo podemos hacer, que falta de multa acá. Las veces que han sido recibidos por autoridades municipales, ¿cuál es la respuesta que le dan? No, la respuesta es sí, 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 vamos a ir, vamos a mandar una máquina, vamos a mandar una máquina, pero la máquina por ahí viene y es poco lo que trabaja en el día. Ahora, la vez pasada la mandaron, hace 15 días la mandaron ahí a la Escuela 11, raspó un poco y después tenía que hacer todo esto. Estuvo 10 días parada por falta de combustible, 10 días parada por falta de combustible. Ahora salió otra vez, pero son pocas las horas que trabajan en el día y así nos rinde el trabajo. Este camino tiene como 15 kilómetros de largo, hay que arreglar todo y a ese paso no van a llegar ni para... Nunca van a llegar. La preocupación por ahí nos contaban, fueran de cámara, tiene que ver más que nada. Fue bien, ahora hay sequía, se está trabajando poco, pero en algún momento va a llover. Va a venir la lluvia, va a venir la lluvia, después van a decir, bueno, no, no se puede hacer porque las cuenetas están con agua. Ahora está el momento oportuno para hacerlo, pero no lo hacen, no lo hacen porque trabajan muy pocas horas en el día y así nos rinde el trabajo, así nos rinde. Así que bueno, vamos a hacer esto y para que tomen nota de que se puede hacer con voluntad, con voluntad. Esa falta de gasoil que tuvo 10 días el otro día la máquina parada, eso no tiene perdón, eso no puede ser. ¿Cómo no va a haber gasoil? 10 días tuvo la máquina parada. No, no, así no es. Bueno, la expectativa está puesta de que a partir de esto haya alguna iniciativa. Pienso que sí. Van a ver que acá el trabajo que se puede hacer, a ver si se ponen las pilas y trabajan más horas por día y con un poco más de ganas. Bueno, vamos a seguir charlando por acá. No sé si alguno me quiere contar cómo van a empezar a trabajar. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La idea es clavar un poco los discos a la banquina tratando de moler lo que es gramilla y pasto, que es lo que hace al abandono, digamos, las cunetas no están bien marcadas, hay tres cunetas marcadas, o sea, eso es negligencia en cuanto a la forma de trabajar en su momento. Te estoy hablando de larga data, del momento que te digo de trabajo. Entonces, cada uno de los equipos que viene, viene y hace las cosas de distintas maneras, queda en un camino que es una batea. En este momento, después de un año de sequía terrible, los caminos son bateas. Llovieron 35, 40 milímetros, no se podía pasar, a la semana no se podía pasar. Estamos hablando de comunidades, estamos hablando de gente que tiene que llegar a su lugar. O sea, es imposible que una economía ande bien si no tenés un camino. El productor agropecuario trata de apostar continuamente a tecnología de todo tipo, desde una semilla, desde un fungicida, un montón de cosas que hacen al costo total de un cultivo y cuando lo tenés que sacar tenés que lidiar con un camino, que es lo más sencillo de acomodar. Tenemos un municipio que directamente nos tiene atrapados pagando una taza, una taza a la cual no se tira y se vuelca arriba de un camino. Entonces, no, o sea, esto es una forma de demostrar que se pueden arreglar. Tampoco les vamos a andar arreglando todo el camino. Pero no va a quedar otra a futuro de que tenés que arreglar los caminos nosotros. Si sigue así, la cosa es imposible, imposible de mantener un camino como lo mantienen ellos. O sea, no sé qué es lo que pasa, dónde se va el dinero, en qué se usa, pero en el camino seguro que no. Señora, usted lo veía sintiendo en lo que decía acá el compañero. ¿Qué es lo que sienten ustedes al tener que arreglar por sus propios medios un camino que quizás no les corresponde? Buenos días. Bueno, es medio con resumir lo que fueron diciendo los muchachos, de que no deberíamos haber llegado a este punto de que el productor tenga que sacar su maquinaria a la calle para efectuar algo por el cual uno aporta, paga los impuestos en tiempo y forma. Y bueno, esto ya viene llegando ya a la debacle total de los caminos. Es decir, no es solamente este camino. Si uno da una vuelta atrás de Sarasa, de los caminos del Club Pelegrini, toda esa zona, o del otro lado de Colón. Es decir, esto es un pequeño reclamo o tratar de mostrar de que las cosas se pueden hacer si uno le pone un poco de ganas, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Bueno, voy a volver con vos. Ahora se va a hacer la demostración. ¿Y qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué esperan? No, simplemente, como decimos, querer hacer una pequeña demostración, porque no vamos a estar tan bien todo el día. Pero bueno, esperemos que el municipio pueda reaccionar. Ya uno llega, como te dice la gente, está cansada de aportar y no ver los resultados. Simplemente eso. Y otra cosa, muchas veces no nos queda por hacer. Pero ya como el compañero decía ahí, ya uno ya hace un punto que está cansado. Ya no se sabe más qué hacer con esta gente, esta clase que tenemos en la dirigencia política, porque uno ha ido a hablar, como decimos muchas veces, sí, vamos a arreglar los caminos, vamos a arreglar, salimos todos contentos, sí. Pero después no vienen a arreglar los caminos, o arreglan los caminos de Puchito, van. Y uno les dice, también nos dice, díganos dónde están los problemas, les decimos dónde están los problemas, pero no los terminan de solucionar. Así que estamos en una encrucijada, como decía también el otro compañero.